Miguel, ¿tú eres un bromista? ¿Te conseguirás un bromista? No como me gustaría, no como me gustaría. La conferencia es una forma de enganche, la broma. Sí, sí, sí. No, me gusta. O sea, veo mucho contenido de chiste, mucho contenido de bromas. Me gusta, me gusta reír. De hecho, tengo espacios asignados para reírme. O sea, si me puedo reír todo el día, me río todo el día. Solo que sí pongo recordatorios de ver contenido, de ver contenido divertido. Sí valoro mucho el efecto bioquímico que en mi cuerpo tengo. A partir de la risa. Entonces, si me tengo que reunir con mis amigos a hablar huevadas, lo hago encantado de la risa. Si te den un chat hablando huevadas, me encanta reírme. O sea, disfruto mucho reírme. Y creo que en las conferencias hago eso. Cuento mis historias de vida desde la parte graciosa, la parte divertida. Me parece que la risa es realmente una medicina y es un beneficio de vida que creo que deberíamos aprovecharlo. Y a veces no lo aprovechamos tanto como pensamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!